¿Estás? ¿Ya? ¡Uff! Cris, me vas a reventar, ¿eh? ¡No! ¡Buff! Bueno, pues empezó todo psicológico. Pues sí, creo que me estemos, bueno, al final. Bien, cuidado, ¿eh? Bueno. Pues entonces estás comiendo bien, ¿no? Sí, camando bien. Es importante. Esto, gente, tiene que salir. Esto es ley de vida, ¿no? Pues aquí estamos, ¿eh? Me metieron en un río, ¿eh? Venga, aquí lo hacemos, lo hacemos. ¿Cómo vamos? ¿Lo conseguimos? ¿O queda? No, no queda nada. Estamos ahí. Vamos, recuerdo aquí, mira. 1, 2, 3, izquierda. ¿Cómo es? 1, 2, 3, derecha. ¡Uff! Eso significa que queda un minuto. Me está quemando durísimo, ¿eh? Queda un minuto, ¿eh? Queda un minuto. Apartar un minuto, queda menos de un minuto. Me estoy reparando. Me está quemando, ¿eh? Los cuadritos, pero que flipas. A mí las miras. ¡Ahhh! Venga, puñado, venga, puñado. Los cuadritos. Tengo buenas y malas no tuya. Venga, ¿tienes las buenas o no? Quedan 20 segundos. Buah, las malas. ¡Ah! Quedan menos, que 15 segundos. bueno, ya llegamos suceso, duro otra, la pared respira, 3 segundos uy, que mal mi cama venga aquí, un abrazo un abrazo un abrazo gracias mi madre vaya, que mal eh, que mal